Unidades adscritas a la sección de tránsito y transporte del Departamento de Policía Córdoba realizaron la incautación de 5.340 botellas de licor aguardiente por un valor aproximado a los 83 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo en la vía que del municipio de Los Córdobas conduce hacia el corregimiento de Puerto Rey. En el lugar, los uniformados identificaron la bebida alcohólica de una reconocida empresa de licores que era transportada en un vehículo tipo camión, sin las estampillas de seguridad ni facturas respectivas. Gracias a las actividades preventivas y de control que se realizan de manera permanente, la Policía Nacional, por medio de la seccional de tránsito y transporte, realiza la incautación de 5.340 botellas de licor tipo aguardiente por un valor de 83 millones de pesos aproximado. Este licor estaba siendo transportado en un vehículo tipo camión desde el municipio de Los Córdobas hacia el corregimiento de Puerto Rey. Finalmente, es dejado a disposición de la Oficina de Rentas de Paraletales. La Policía Nacional recomienda e invita a la ciudadanía a adquirir los licores en sitios autorizados, revisar los empaques y prestar especial atención a las etiquetas. El licor ingresado mediante la modalidad de contrabando fue dejado a disposición de la Oficina de Rentas Departamentales para su respectiva destrucción. El contrabando de licores genera millonarias pérdidas anuales al Departamento de Córdoba y debilita el presupuesto destinado a la salud. Es por ello que la Policía del Departamento recomienda a la ciudadanía adquirir los licores en sitios autorizados, revisar los empaques y prestar especial atención al tema de la etiqueta.